Cuando se cumplen cinco días, el gran despliegue de medios parece que ha empezado a dar resultados. Aún así, sigue fuera de control. La situación del incendio nos hace ser más optimistas. Ha tenido una evolución en algunos aspectos favorables, pero siempre siguiendo directrices de los técnicos, se nos recomienda que tengamos mucha prudencia. De hecho, las condiciones meteorológicas durante el día han provocado algunas reactivaciones. Zonas que están ya perimetradas y que de alguna manera son estables, es normal que dado las altas temperaturas y la voracidad del incendio, pues se vayan realizando distintas reactivaciones. Hasta el ocaso, la prioridad es estabilizar más el sur, donde el fuego ya está menos activo, pero también avanzar por el norte para evitar complicaciones durante la noche. Ahora la cabeza del incendio se sitúa en la Orotava. Se ha convertido ahora más, de alguna manera, el empuje del incendio. La cabeza ya nos hemos olvidado de esa parte norte, de la esperanza, de toda esa parte está ya mucho más consolidada, la parte sur también. La prioridad, insiste, son las personas, pero piden paciencia a quienes ya llevan muchos días fuera de sus casas y mandan un mensaje. Recordarles la prohibición que existe de entrar en las zonas de evacuación, porque nos hemos dado cuenta de que esto está ocurriendo en algún caso y esto siempre pone en peligro, no solamente a estas personas que acceden a esta zona, sino también a aquellas personas que por los motivos que fuera tienen que ir a buscarlos o a localizarlos. El incendio afecta ya a 11.600 hectáreas y tiene 84 kilómetros de perímetro que llegan a 11 municipios.